No se trata de un procedimiento policial cualquiera, es el rescate de una mujer chilena que presuntamente estuvo secuestrada en Perú durante cuatro años. Pálida y un tanto confundida, así fue encontrada Viera Rivera de 42 años ese 11 de mayo. Sus vecinas dicen prácticamente no la conocían, ya que nunca salía del departamento donde vivía con su esposo, suegros y su pequeña hija. Eso hasta que una de las vecinas hizo la denuncia el pasado 3 de mayo ante la Fiscaría Peruana. Su rescate ocurrió una semana después. Hoy se conocen nuevos antecedentes. Se recabó la declaración de la agraviada y se pudo conocer y corroborar que efectivamente esta se encontraba privada de su libertad desde el año 2018. Tele 13 conversó con la fiscal que lleva el caso. Según la persecutora, la denuncia por secuestro fue confirmada por la propia víctima en su primera declaración ante el Ministerio Público. La encerraban en un cuarto a ella y a su menor hija y no podía ser vista por otras personas más que los que sus suegros, su esposo y cuñado. La historia remece a Chiclayo, una ciudad al norte peruano. Aquí todos están consternados, pues la denuncia apunta contra el esposo de Viera, Giorgio Armas, quien es un conocido presentador de la televisión local. Nunca se le ha visto a la pareja salir juntos, como toda pareja que salen con su hijito agarradito de la mano o salen por alguna razón, nunca. Escuchábamos gritos, siempre, siempre. No son gritos para una niña, son gritos para ella, para Viera, al parecer, porque decía siempre, te he dicho que no pongas las cosas así, cosas como ordenándola, como si fuera su empleada. En esta terrible situación, Viera no fue la única víctima. También su hija, de casi tres años, habría sufrido del secuestro. No se le permitía el poder en la entrevista ser personal. En todo momento estuvo bajo el chantaje de que le podrían quitar la niña o de que no podía hablar más de la cuenta. En todo momento estaban los suegros y los familiares. Desde Chiclayo, Giorgio Armas niega los antecedentes y hoy habló largamente con la prensa. Mi esposa salía a todo lado, ella, íbamos a la playa, tenemos pruebas. Soy un secuestrador libre, porque la fiscalía no tiene pruebas. Que investiguen, es que es obvio, tiene que pasar por una denuncia falsa, ese es el poder de la denuncia falsa. Decía que le daban la comida en el suelo. ¡Oh, por Dios, qué locura! Que no comía en la cocina. No, no voy a declarar. La mamá de Giorgio también descarta los maltratos, aunque una primera denuncia por violencia intrafamiliar surgió desde Chile a fines del año pasado. Una vez ella me mandó un mensaje diciéndome que el suegro, la suegra y el cuñado le habían levantado la mano, que la maltrataban. El gobierno chileno ya está gestionando la repatriación de Viera y su hija, mientras ellas se recuperan en un centro familiar de Chiclayo antes de ser llevadas a Lima. Ambas podrían volver a Chile una vez que Giorgio Armas sea imputado por el delito de secuestro. Él y su padre declararán ante la fiscalía el próximo lunes 23 de mayo.